Buenas noches, Alejandro, buenas noches a todos los televidentes de Suyapa TV, por supuesto que están pendientes de Notifides y aquellos que nos escuchan a través de la voz de Suyapa. Sin duda, Alejandro, ha sido una jornada bastante intensa y es que en la medida que se va acercando esta fecha tan importante en donde todos estamos pendientes de la canonización de Juan 23 y Juan Pablo II, pues evidentemente los ánimos se van calentando y es que Roma poco a poco se está llenando también de algunas personas, de muchos peregrinos que vienen de todas partes del mundo. Este día estamos transmitiendo justo frente a una de las parroquias, una de las basílicas más importantes de acá de Roma, nos referimos a San Giovanni Laterano, en donde el día de mañana y el resto de estos días sin duda será muy visitada, por supuesto nosotros tendremos más información en algunos reportes que tendremos de este lugar, Alejandro. Gracias. 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 Gracias.